Pequeño David Lieber es un capítulo más de David te lo enseña y en este miércoles de sneaker vamos a revisar una de las siluetas ya ahora clásicas de Chitose Abe, esta gran diseñadora de Sakai y es por eso que decidí ponerme esta sudadera de su primer colección como podemos observar igual que en los tenis que le gusta mezclar dos tenis bueno aquí mezclo tres sudaderas diferentes tres texturas diferentes podemos observar aquí de este lado está el cuello acá arriba se abre y puedes también abrocharle en este exterior y acá tenemos el logotipo de la otra sudadera si podemos observarlo ahí y luego aquí tenemos esto tenemos nuestro gorrito y de un lado tenemos para guardar y pues del otro acá está la bolsita entonces estaba muy interesante esta colección que tuve Chitose con Nike y bueno trayendo todo eso de mezclar ya conocemos como hizo los LD Waffle esta silueta que fue una de sus primeras siluetas grandes que pegó porque ya había hecho algunas cosas con Nike pero les voy a dejar un vídeo de quién es Chitose Abe por aquí donde les cuento un poquito y vemos el Vapor Waffle de Sakai y ahí hablo un poquito sobre ella que ella estuvo trabajando en Com de Garzón pero bueno lo pueden ver por ahí para que chequen un poquito la historia de ella conocemos que ha hecho otras cosas con Nike y esa silueta fue una silueta que pegó muy cañón la cual fue la unión de dos siluetas que estaban olvidadas prácticamente por Nike que en realidad se parecen mucho dos siluetas para el running setenteronas, ochenteronas la cual es el Waffle Debris Daybreak y el LDB estas dos siluetas las fusionó para poder crear las que ya conocemos ahora el año pasado si mal no recuerdo, si en el 2021 Nike haciendo colaboraciones como está pasando como mismo los Fragment con Travis Scott y Nike y también los por ejemplo Sakai con Koss, con Koss también hizo algo y con Nike entonces ha habido varias triples colaboraciones y vamos a revisar una de ellas sacaron 7 siluetas con 3 colaboraciones interesantes entre Nike, Sakai y una fue Undercover que salieron 2 siluetas o 3 de ellos, luego Fragment que sacó también 2 con Sakai y tenemos nosotros aquí la triple colaboración de Nike, Sakai y Klot y vamos a ver un poquito, Klot es una marca de moda y diseño la cual fue creada por Edison Chen un actor, cantante y fundador de esta marca que él es chino canadiense entonces él de hecho hablaba un poquito de que tenía mucha influencia japonesa recordemos que Chitose Abe de Sakai, ella es de Japón y lo que hacen es tratar de mezclar el occidente con el oriente para que hagan una fusión diferente y bueno, eso nos traen ahora el lanzamiento de este calzado fue el 9 de octubre del 21 hace un par de meses y los traigo para ustedes vamos a conocer este Nike LD Waffle de Sakai por Klot en su colorway Cool Gray Obsidian y acompáñenme pero antes, no se olviden de darle suscribir al canal y activar la campanita, darle un like al video eso nos ayuda un chorro y ya estamos casi casi ahí, llegando a los 500 suscriptores yo creo que ya lo pasamos entonces, venga bueno, primero vamos a observar el calzado pero quiero sacarles y a ver si pueden observar este, yo lo estoy viendo al revés si se ven, no sé, no sé si lo tengo al revés pero bueno, tenemos los logotipos también aquí Sakai en esta parte en estas pequeñas partes y en este círculo grande tenemos el de Klot y también tenemos dos sushis por aquí hay varios sushis de Nike entonces, eso es diferente de las otras colaboraciones que tenemos de Sakai con Nike la caja es igual una caja que si podemos observar de este lado es una caja retro de Nike y esta es una caja de las modernas que tenemos con Nike entonces, eso me parece un detalle muy lindo pero no la cambiaron para nada y aquí tenemos esta triple colaboración como les digo de Nike con Sakai y con Edson Chen y bueno, están inspirados ellos tuvieron dos colaboraciones una de un tenis naranja recordando al Kiss of Death 1 que fue un Air Max en color y tonos naranjas y también Edson Chen creó el Kiss of Death 2 también en un Air Max número 1 y es de aquí de donde sale la inspiración para este colorway que en lo personal me gustó mucho se me hace que es muy usable son súper cómodos los Sakai no tienen tecnología de aire o alguna espuma especial pero tienen tanta espuma aquí que son súper cómodos otra cosa es que desgraciadamente no se los puedo transmitir pero es el olor estos huelen a mi niñez huelen a foamy esta espuma tiene un olor característico pero huele más aquí dentro está súper rico y bueno vamos a empezar podemos ver ah, les digo que fueron inspirados en los Kiss of Death 2 que estos salieron en el 2015 y entonces utilizaron este patrón y este colorway y vamos a observar primero obviamente ya todos conocemos a Chitose Ave como les digo también tengo la reseña de unos blazers que si ya les he dicho que este año es el año de los blazers les voy a dejar por aquí esa reseña donde hablamos un poquito de los Sakai Blazer que ahí fue la unión de dos blazers y bueno entonces ya sabemos cómo es Chitose que le gusta mezclar y vamos a ver cómo aquí tenemos estos dos Sushes ¿sí? un Sush sobre el otro en este azul navy azul marino con este azul pastel que tiene la característica de que es en material reflejante entonces se ve increíble esa esa parte del Sush vamos a observar esta que es como una malla que se alcanza a ver un poco a ver si podemos observarla por acá adentro a ver mi camarógrafa estrella si puede hacer algo se alcanza a notar un poco perfecto entonces la verdad es que es súper transpirable recuerda mucho a esa primer colección de estos LD Waffle que también tienen una malla de esta misma textura vamos a ver toda esta parte lateral que tiene este como plástico que hasta cierto punto parece impermeable ¿sí? está como vulcanizado con dos tonos este gris y este como hueso que recorren toda la punta ¿sí? todo este tejido está cubierto por esto y viajamos hacia el otro lado y podemos observar obviamente la otra cosa característica es esta suela esta suela en este color como crema que trae estos puntitos se alcanza a ver y después este azul marino con esta suela que vemos en este patrón de waffle que les voy a enseñar también en un color goma cruda y que nos deja ver estas dos patentes que tiene Nike de cuando se crearon estos calzados creados por Boberman uno de los socios y dueños fundadores de Nike cuando estaba un día desayunando y vio la waffle él era y dijo ¿qué tal si utilizáramos este patrón para que nuestros corredores porque él era maestro de atletismo pudieran tener una mejor tracción y de ahí salió el nombre y esta suela tan característica que está patentada ¿qué más les puedo decir? bueno pues es el patrón clásico del waffle ¿sí? y vamos a poder observar también en la parte posterior podemos observar cómo está igual esta doble suela con espuma esto que es como una piel sintética es el mismo color de este gris y este gris que tenemos en las agujetas pero este es como una piel sintética y podemos observar en la parte superior del talón el logo de Nike Sakai y en un color negro el de Claude vamos a viajar a la parte anterior tenemos las agujetas les digo aquí también están utilizando como lo vimos en el video pasado de los Dior aquí tienen este refuerzo en este plástico para ayudar a las agujetas tenemos estas dos agujetas en este gris es un gris claro un gris hueso con este gris que tenemos en esta otra parte como gris rata vamos a ver ya las características dobles lengüetas esas lengüetas son muy delgadas para que no vayan a crear una lengüeta muy gruesa podemos ver en la primera como dice Nike Sportwear y hecho en China y en la siguiente también en un tono verde que esto fue lo que me enamoró déjenme decirles este tono verde que dice Nike Sakai y el logo de Claude en naranja tomando ese color naranja que hemos visto ya de ese Kiss of Death número uno y de la otra colaboración en la parte interna tenemos también en la plantilla como dice también Nike Sakai y el logotipo de Claude les digo que el olor es tan 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 rico este calzado es fiel a la talla completamente es súper bonito creo que es muy elegante que puede ir con todo y lo podemos usar para diario la otra colaboración de ello de la naranja tenía aquí en esta parte transparente translúcida y algunas partes en gamusa y ya saben la gamusa que es un pein de as que no se vaya a manchar a ensuciar fácilmente que le caiga agua es una bronca entonces este me pareció increíble este color verde me encantó y nos prepara para los próximos tenis que vienen unos con unos tonos verdes que bueno ahí se las dejo nada más ¿qué más nos ofrecen? bueno estas agujetas vean qué bonito color no se alcanza a ver este color azul muy claro parecido a este segundo Sush Reflective que les digo que tenemos ¿sí? entonces pues aquí podemos nosotros jugar y decir ¿sabes qué? le voy a quitar este gris claro y voy a poner el gris oscuro con este azul clarito o sabes qué? le voy a quitar todas y nada más voy a dejar los azules es lo bueno nos da la posibilidad de personalizar nuestro calzado de hacerlo un poco diferente a los demás y creo que de eso se trata todo esto el tú poder ir armando ir expresándote identificándote con estos calzados les traigo por aquí también para que vean un poquito todo el trabajo de Chitose este ya es un clásico que debe pertenecer a todos los coleccionistas déjenme ver si aquí este no trae nada dentro no porque este sí dice Nike Sakai por acá dentro y este que fue mi primer Sakai que conseguí el Vapor Waffle y podemos observar ese patrón de el doble en todo me encantan estas suelas aquí vean estos estos terminaciones de estas suelas cómo están uno recordando el Vapor con esta colita volando ¿no? y este otro y bueno que hablamos de esta suela que está con triple vulcanizada ¿no? entonces creo que es algo muy cool que nos puede presentar Chitose estas locuras de Chitose AVE y ahora uniéndolas con otro gran diseñador artista cantante como es Edison Chen para poder unir el occidente y el ay y el oriente gracias el oriente y el occidente en un solo lugar y pues espero que les guste este calzado les digo que este es fiel a la talla es muy bonito me encantó y bueno esperemos ver que sigue sacando Chitose gracias por seguirnos y bueno vamos a ver unas tomas de este calzado cercanas el reflecto y cómo se ve y en los pies muchas gracias pequeños David Leavers y recuerden mantener sus pies y sus sneakers sobre la tierra nos vemos próximamente bye y No, no, no. No, 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 no.